Hoy, en El Explicador, hace más de 100 años la observación de un eclipse de Sol reveló la primera evidencia en favor de la teoría general de la relatividad, con grandes consecuencias científicas y sociales. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el análisis de los datos generados por una sonda automática revelan la posibilidad de la existencia de volcanes activos en Venus. De confirmarse, este conocimiento tendría aplicaciones prácticas de gran valor. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.